Berta, pensé que te sentías cómoda en la parroquia. No, no es por la parroquia, padre. Es por mí, ¿no? Kevin, ¿qué le hiciste a Berta? Nada, eso creo. Entonces, ¿por qué preguntas? Es que uno nunca sabe, padre. No tiene que ver contigo, ni con nadie de acá. Son asuntos personales. Es que usted es como una madre para mí, Berta. Kevin, no exageres. Es que es verdad, padre. Discúlpalo, Berta. Lamento mucho que tengas que irte. Pero si crees que es lo mejor para ti, lo entiendo. Y recuerda, las puertas de la parroquia siempre estarán abiertas para ti. Porque la chapa está mal lograda, padre. Ya le he dicho mil veces que hay que reparar esa chapa. No digas tonterías, Kevin. Pero es verdad, padre. Cualquiera se mete a robar y ahí sí yo no me... ¡Ya cállate! Padrecito, es mejor que me vaya de una vez. Está bien, Bertita. Y por favor, no dejes de visitarnos. Se lo prometo, padre. Siento que estoy perdiendo a mi mamá. Y tú, no le hagas renegar tanto al padre, ¿ah? Lo prometo. Bueno, adiós. Me despiden de los niños. No te vayas, Beto. Kevin. Kevin. ¡Key, mi madre! No hay algo. Voy a ir a parcar. ¡Key! No quiero que se vayan. Ay, con la Bertita Tiene cada ocurrencia ¿Cómo va a ser? Bertita ¿Y esa maleta? Me voy Pero te juro que la próxima vez que nos volvamos a ver Todo será diferente Si tú lo dices Hasta siempre Gilberto Collazos